Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vicente de ibericadetectores.com En esta ocasión os quiero presentar lo nuevo de Garrett, el Garrett Apex. Este modelo tiene dos versiones, la versión Pro con auriculares inalámbricos y la versión normal. Lo que voy a hacer ahora es explicaros cómo funciona y luego, más tarde, lo sacaré al campo a ver qué tal se comporta. Bueno, pues ahora voy a pasar a explicaros el funcionamiento del detector. No es muy difícil de usar y, bueno, viene bastante completo. Este es el modelo con auriculares inalámbricos y nada, vamos a ello. Bueno, pues lo primero, el botón de encendido nos sirve tanto para encenderlo como para cambiar de modos de búsqueda. Apretándolo veis que nos aparecen los modos de búsqueda. Vamos cambiando, este es el todo metal, como podéis ver arriba, todos los segmentos están encendidos. Eso quiere decir que lo está detectando todo. Monedas, veis que ya han desaparecido segmentos porque ya está discriminando. Monedas usa, otro tipo de discriminación. Joyería, otro tipo, en fin, cada modo tiene sus ajustes. Que no quiere decir que no los podamos personalizar, porque nosotros podemos cambiar los ajustes conforme nosotros queramos. Bueno, pues lo voy a dejar en el modo de monedas. Luego pasamos al tema del menú. El menú en el botón del centro nos aparece sensibilidad. Si le damos al botón de más nos dará más sensibilidad, menos sensibilidad. Después el volumen. Más volumen, menos volumen en el detector. Pasamos, volumen, hierro igual. Si queremos oír el hierro más alto o menos alto. El cambio de frecuencia. Pues bueno, este detector es multifrecuencia. Y si queremos cambiar a frecuencias, por ejemplo, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz. O llevarlo en multifrecuencia. Channel. Hemos cambiado a Channel, por si nos hace interferencia, por ejemplo, un pointer, cualquier cosa. Podemos variar un poquito la frecuencia que llevamos seleccionada. Y bueno, luego pasaríamos a la pantalla, luz de pantalla. En el menos la apagamos. En el más la encendemos. Lo mismo con los auriculares. Una vez que están seleccionados, en el más los activamos. Y en el menos los desactivamos. ¿Qué más tiene? Pues bueno, tiene el botón para hacer el balance de tierra. Tendríamos que, una vez que hayamos encendido el detector y ya lo tengamos configurado a nuestro gusto, tendríamos que pulsarlo, tenerlo pulsado, subir y bajar el plato, hasta que escuchésemos un pitido, un ligero pitido. Eso quiere decir que ya nos ha hecho el balance de tierra. Normalmente el plato se sube hasta, desde el sur, algo menos del suelo, hasta 15-20 cm. Es un balanceo hasta que el detector nos indique que ya lo ha hecho. Este botón es para confirmar y rechazar. O sea, hacemos un ajuste, le damos al botón y lo confirmamos. Así de sencillo. También tenemos el del hierro. Si queremos escuchar o no, queremos escuchar el hierro. Queremos Iron Audio. O nada. Entonces, hay gente que le gusta ir escuchando el sonido del hierro para saber que es hierro. Y hay otra gente que no quiere escuchar el hierro. Entonces, ahí, en ese botón lo podemos encender o apagar. Y nada, es así, como podéis ver, es muy sencillo. En la parte de arriba, aquí nos indica los ferrosos, foil, chatarra. Y a partir de aquí, pues ya nos empezarían a salir, digamos ya, que si joyería, plata, monedas, en fin. Un ejemplo, ¿veis? Una moneda como la pitaría. Como podéis ver ahí arriba, ese segmento, pues nos indica que dependiendo del metal que sea, nos sale ahí como una moneda o también nos saldría aquí, por ejemplo, si fuera un hierro o cualquier otra cosa. Lo voy a hacer con otra cosa. ¿Veis? Nos lo da en otro lugar. Y nada, es bastante sencillo de usar. Por la parte de atrás lleva la conexión de los auriculares, la carga de la batería y el altavoz. Y bueno, y donde enchufamos el plato, el conector del plato. Bueno, pues una de las cosas que me gustaría enseñaros es cómo vincular el auricular de lápiz con el detector. Bueno, en el botón de encendido lo pulsaríamos. Vale, hasta que se encendiese esa luz roja parpadeante. Bueno, pues una vez que la luz roja parpadeante está ya encendida, pues lo que haríamos es irnos al detector. Entraríamos en menú, en el menú iríamos pulsando hasta llegar al auricular. Una vez pulsado daríamos al más, confirmaríamos y ya está enlazado. Ahora mismo ya no se oye, ahora mismo lo que se oye es el detector, o sea el detector, el auricular, perdonad. Y nada, para desvincularlo pues lo mismo, apagaríamos el auricular, nos iríamos otra vez al menú, entraríamos en el auricular y le daríamos al menos, confirmaríamos y ya está quitado el auricular. Es súper sencillo. Hay otros que son detectores que son más enguerrosos, pero este es muy sencillo. Y nada, voy a seguir a ver si saco alguna cosilla por aquí. Venga. Pues una vez vista la explicación de cómo funciona el detector, ahora lo que le vamos a hacer va a ser una prueba en campo. Vamos a ver qué tal se comporta y a ver qué tal va. Venga, vamos a ello. Bueno, pues aquí nos ha dado la primera señal. Me está dando un 57, 58. Bueno, me está marcando en la zona de anillas, más o menos. Vamos a ver lo que es. Voy a sacar el pinpointer. Ah, está aquí. Bueno, pues en esta ocasión la señal no es nada buena. Es un trozo de chapa. Que claro, lo pitaba como bueno. Esto es aluminio. Es un trozo de chapa de aluminio. Entonces, pues nada. Vamos a seguir. Bueno, pues aquí tenemos otra señal. Vamos a ver qué es lo que... Me está dando 60, 60, 59. Bueno, vamos a ver. Voy a sacar el pinpointer. Un casquillo de bala. Un casquillo de bala. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues aquí nos ha salido otra. 60, 61. Vamos a ver qué es lo que es. Está esto más duro. A ver si llueve ya. Porque como no llueva, la llevamos clara. Está la tierra gris. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, pues mirad. Un botón. En esta ocasión nos ha salido un botoncillo. Pues muy bien. Vamos a seguir. Venga. Bueno, pues aquí hay otra. Venga. Vamos a ver. Me está dando... Me está dando 47, 50, 40. Se sube. Depende de la versión. ¿Veis? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que echarle. Aunque esto es un pinar y la tierra no es tierra como en otros sitios, está ya muy seca. Vamos a ver. Sí, ahí abajo. Esta está más profunda que las otras. Vamos a ver. Esto. Esto, pues, parece como un clavo, una especie de clavo. O pasador. Acá va en redondo, no sé. Parece tan... No sé. Parece más bien un pasador de pero o alguna historia de esas. No lo sé. Bueno, pues nada. Vale. Bueno, pues aquí tenemos otra. 67, 68... Venga, vamos a ver qué es. La tierra está... Esta está un poco más floja. Vamos a ver. Pointer. El mejor invento del detectorista. Sin esto no somos nadie. Lo he dicho ya mil veces. A ver. Imaginaros que no tuviéramos esto. A ver qué hay aquí. Pues es una moneda. Es una moneda. Es una moneda. Vea. Pues este es el mejor... Lo mejor que ha salido hoy. No lo veo bien, la verdad. Qué moneda es. Bueno. Pues vamos a sacar otra. Y yo creo que con esto ya vamos a... Vamos a ir terminando. Más o menos. Ya he sacado las conclusiones del detector. Y vamos, es un detector que está bastante bien. Ahora mismo... De la serie AC, desde luego, lo más alto. Es nuevo y se han esmerado con su multifrecuencia. Sus distintas frecuencias. O sea, el detector está bastante... La luz de pantalla que los otros no tenían. Está bastante bien. Bueno, pues aquí tenemos la última señal que vamos a sacar hoy. Nos está dando un 55... 54... Bueno, pues nada. Vamos a ver qué es lo que es. Y con esto ya hoy cerramos. Era por aquí creo. Vamos a ver. El pointer. Está ahí. Ah, mirad lo que es. Es un cartucho. Y bueno, pues nada. Con esto ya me despido de vosotros. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Y nada. Ya nos vemos. Venga. Hasta luego. La mañana. aaa!